¿Quieres que haga? ¡Estoy debajo del gancho! ¿La has tanqueado? No. ¿Te me he puesto debajo del gancho? Entre dos árboles y uno debajo del gancho. Mira acá, mira. Tú repara. No, yo la bajo. Uff, me voy a estar todo aquí. ¿Quieres que ir debajo del gancho y me voy a pagar? Se va por mí. Dios mío. Y se me apaga la tele, Moni. Moni, se me apaga la tele. Ya no. ¿Que me está dando lag? ¿Que me da lag? ¿Que no puedo saltar? ¿Que da lag este pavo? Ah tío, me ha dado todo lag del mundo. Yo me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre con el lag. Para tú una conexión, coño. Para tú una conexión, coño. Es que cuando te sigue te da lag. Es que se queda quieto el personaje cuando te cierra. Lo que le ha pasado a este tío. Me quedan dos totes, eh. Dos. Yo no tenía que estar por aquí, ahora lo busco. Estaba fuera de casa chapa parecido adentro y no me ha cerrado porque yo que sé. Dios mío. Dios mío. Me ha sido aceptada entre que cierran con el tiempo prestado y se van a porque bajan. Dios mío. No, 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 no. Ya casi me ve. Está con la Mez. No, la Mez me vende. Hija de puta eres. Mez de groscojones. Hija de la gran puta que eres, coño. Cago en tu puta madre. Puta gorda. Luego de por qué, de por qué me quejo de las putas caras pato. Estoy mal que te bajo, hija de puta No me lo cojones, me sigue a mí Estoy mal que te bajo, hija de puta Con el puto tiempo prestado Vienes a tocarme los huevos Yo tengo un montón de lagordo Yo no sé Qué va a ser de mi vida No, yo no me voy a la ventana, hermoso Si algo me está enseñando a mí Los vídeos Como pilla a la mes Que se muera, ¿eh? Ya lo he quitado, no, eh, tío Moni Uno de la lina Dos puertas juntas Yo lo estoy abriendo Tengo lo del gancho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A mí no me sigue Está con la me Que se muera Vente a la puerta, anda Sí, espera ¿Está tanqueado? ¿Qué es esto, tío? La dejo a Raz ¿Qué es esta mierda? ¿Qué pasa? No sé No quiero entender esto ¿Qué pasa? No lo sé No lo sé No lo sé Esto, la verdad No lo entiendo No lo entiendo Que tengo lo del gancho Que me da igual Que tengo lo del gancho, gordo Yo no te voy a dejar, tío Bien, te explico La madre le tira un pared a los túnelos Lo rompe De repente se le activa un microchip de la cabeza Rompe el pared Se da toda la vuelta a la estructura Y se va por mí Sin sentido alguno ¿Estos son rangos o no? Por favor La puta me es de los huevos Hija de la gran puta No tiene habilidades What? Madre mía Este habrá dicho Yo soy rango 12 Y me pones con toda esta chusma Yo me cago en el puto predi Y eso es así Y es lo que te comes, tío Yo soy 15 Y me como esto Pero bueno A diferencia de este pavo no hay